... Estamos manteniendo reuniones continuamente. Ayer mantuvimos otra reunión donde ya desde el departamento de urbanismo se han diseñado ya dos alternativas, ya ellos han elegido una y hoy mismo ya nuestro arquitecto se está poniendo mano a la obra para diseñar conforme ellos no lo han requerido. Porque siempre se va a contar con ellos en todo momento, como no puede ser de otra forma. Entonces, para el próximo lunes tenemos otra reunión donde se plasman las modificaciones que ellos no han requerido y decir que ya se ha pedido la subvención de los 120.000 euros a través de la página web de la Junta de Andalucía para este tipo de catástrofes y que esperemos que en poco tiempo se reciba, porque eso es automático, ¿no? Eso en cuanto a esta subvención. Después, en cuanto al edificio antiguo, el edificio que se ha derrumbado, lo que hemos hecho ahora mismo es mandar un escrito al consejero de fomento, tal como él nos indicó, para que se procedan a realizar los trabajos de estabilización de lo que ha quedado del edificio para después proceder a su restauración. Pero prioritariamente lo que hay que hacer es estabilizar esas paredes que, tal como lo dijo el consejero, iban a ser con fondos de la Consejería de Fomento y Vivienda y este escrito, pues, a petición también de él, porque él fue el que nos requirió que hiciéramos ese escrito, ayer lo firmó el alcalde y esperemos que en breve tiempo se puedan comenzar con las labores de estabilización de ese edificio. No se podrá empezar, evidentemente, hasta que no se quiten todos los escombros que hay ahora mismo, que quedan ya pocos, porque las labores de ese escombro van rápidas y, una vez que se realice eso, se consolidará el edificio. Y, una vez que ya esté consolidado el edificio, que ofrezca toda la garantía para que no vuelvan a producirse ningún tipo de derrumbe, pues, se empezará a elaborar el proyecto de rehabilitación del edificio. Que eso, bueno, tenemos que ver con ese proyecto si lo va a hacer la Junta, si lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Pero, bueno, documentación hay bastante de ese edificio en la biblioteca municipal. Ya estamos haciéndonos con toda la documentación desde que se construyó el edificio en el siglo pasado y, bueno, así es como están ahora mismo las cosas. Yo creo que las cosas avanzan a buen ritmo. Lo que más nos preocupa, como he dicho anteriormente, es el tema de ubicar a los placeros y en esto también estamos corriendo. De hecho, ya va a haber una partida, va a haber un proyecto para demoler lo que todavía quedaba en el mercado para que nos permita que, una vez que esté el proyecto de la construcción de los nuevos puestos, pues, no haya ningún elemento que nos distorsione y que no esté ahí. Y también se va a reparar el tejado porque hay una…, aunque no está muy mal, muy mal, pero sí, ahí hemos detectado algunas goteras que también se van a reparar antes de empezar la obra de consolidación. Como digo, la comunicación con los afectados de la plaza es total. Incluso ayer en la reunión se planteó que, como cada puesto tiene…, hay puestos que tienen unas condiciones muy especiales. La comunicación con el arquitecto municipal va a ser en todo momento…, se va a desarrollar una comunicación con los afectados para que se puedan hacer los puestos incluso a la carta, de lo que necesita cada uno, según las vitrinas, según los enchufes que necesite. En fin, vamos a colaborar con ello en ese sentido. Y lo que estamos deseando ya es detener el proyecto y empezar la obra, para dar cabida a esos 17 puestos y alguno más. Y después, pues, se podrá ampliar en un futuro, pero ahora mismo lo que más prisa nos corre es ubicar a esos 17 puestos de la plaza que se han quedado sin ellos. Gracias. 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 Gracias.